de la noche y los vamos a llevar a conocer el matrimonio más frío del país, el más frío del país. Dicen que en esta relación no hay mentiras, que todo es transparente, que todo es directo, conciso, pero aquí lo que nos parece un poco extraño es que quien nos recibió, quien nos atendió, es Pinocho. Y ya sabemos que Pinocho se caracteriza porque es un mentiroso. Pero bueno, este Pinocho parece que tampoco miente, ¿no? Y está casado, está grande y tiene hasta una receta con dos ingredientes mágicos. ¿De qué les estamos hablando? Vamos entonces a conocer a este matrimonio que dicen que es catalogado el matrimonio más frío del país. Ya verán por qué. Lindo muñeco de Pino, despierta a la vida del destino. ¿Lo que es el progreso? ¡Me muevo! Vamos a conocer al querido y famoso Pinocho. ¡Vuelvo a andar! Pero no, no es el de las películas del que estamos hablando, sino del que vive en Cartago. El Pinocho de carne y hueso lo tengo yo. Tenemos 45 años de casados y aquí en Chuduca nos dicen el matrimonio más frío. Les voy a presentar a Pinocho. Pasen conmigo. En Moriamuno de Cartago, preparando helados, se encuentra la familia del Pinocho, que empezó con este apodo gracias a un amigo del hermano. Se queda viendo y me dice, ay, me dice, ay, me ha parecido a Pinocho. Pero así, me dice, y no es por la nariz, dice, es por la jeta. Entonces, a mí me dio risa y hasta la fecha me pusieron Pinocho. No fue ni por lo mentiroso, ni por lo narizón. Ahora don Luis tomó ese apodo donde es el más conocido como el Pinocho heladero. Yo oigo Pinocho y automáticamente vuelvo a ver. Entonces, se me quedó, me dejaron el mate de Pinocho. Y mi hermano, entonces, me robó el nombre, me robó el apodo. Y ahí, le digo, el más inteligente es el que gana, le digo. De carne y hueso, este Pinocho tiene cuatro hijos y una esposa que hace una receta deliciosa. Vamos a preparar unos heladitos de leche agria. Leche agria, azúcar y sirope, se mezcla bien todo para preparar estos helados. Las sillas están preparaditos, vamos a echarlos en el vasito. Pero, ¿es Pinocho mentiroso? Le dicen que, ¿cómo he aguantado tanto a Pinocho tan mentiroso? Pero, oye, yo creo que a mí no me ha mentido. ¿Y le crees en la nariz? Y no, 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 para nada. Más bien, se encoge la nariz. Con helados caseros se gana en la vida hace 16 años. Aquí tenemos uno que se llama el helado que asusta. ¿Y usted sabe cuál es ese? No, ¿por qué? Porque es de coco y el coco asusta. Cada pared está decorada con muchos Pinochos, pero también tienen una tradición. Yo cuando venía un chiquito le digo, no quieren una foto, ¿eh? Con el Pinochito, para que salgan aquí. Y yo las pongo, sí, claro. Y se soltó eso que todo el mundo, ya las señoras venían con, mire, le voy a traer los chiquitos míos para que me, me le saque la foto. Ya son más de 200 fotografías que sirven de firma como visita. Pero ya vimos que también está el mural de las fotografías. ¿Esa es la firma que hay que dejar? Esta es la firma que hay que dejar. Y yo les imprimí a ustedes una foto y les doy a ustedes el honor de colocarla en el sitio que ustedes vean más conveniente. Vamos a poner la firma de Quinforme 11. Ya vino a conocer entonces al famoso Pinocho y de aquí a estas canciones le hacen, ¿verdad? Voy a pegarla yo y que ellos nos queden alegrando un ratito con la canción del famoso Pinocho. Así que permiso. El viejo hospital de los muñecos. Y el viejo pobre Pinocho mal herido. Un cruel espantapájaro bandido. Lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz. Bueno, nos queda clarísimo que en este matrimonio sí hay un Pinocho, pero que no hay mentiras. Ah, no, 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 no. Aquí no hay una nariz que crezca tampoco. Aquí todo se basa en los valores y en la honestidad que se han profesado en esta relación que lleva tantos años. Y que allá en Churuca siguen pues deleitando a todas las personas que quieran degustar un buen heladito casero, especialmente este tan particular de leche agria con sirope que se ha convertido en el chineado de todos los vecinos del lugar. Así que ya sabe, hay que darse la vueltita por esta zona en Churuca de Cartago y deleitar los famosos helados caseros de Pinocho y de su esposa. Gracias.